Hola amigos sabrosos, soy yo su tío Streamplay y nunca creí que haría un video de estos, pero es el... Este posiblemente en todos mis dos años, hablando de Genshin Impact como creador de contenido o de los videojuegos Creo que esta es la cosa más puercosa que he visto en el internet No es una noticia súper importante, pero es medio polimecosa, medio polémica No es polémica, pero es medio turbia Y es que han hecho, ¿cómo decirlo? Por nosotros, de los Aranara O sea, por nosotros, de estas cositas que tú ves, todas tiernitas Han creado un por nosotros en internet Y ahorita mucha comunidad de Genshin Impact, pues, lo está viendo en este momento No me pregunten cómo es este por nosotros, porque está muy, muy puerco Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo aseguro que yo no lo vi Pero un amigo de un amigo me dijo, y pues él sí lo vio Y está súper, súper sádico, para darme a entender O sea, yo puedo entender que haya rule 34 o rule de por nosotros para las waifus de Genshin Impact, yo sé He vividos en un mundo muy horny, viejos sabrosos, no hay que espantarnos Yo entiendo que haya por nosotros de Eula, de Shogun Raiden, de Lisa, de Mona Yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero que hagan por nosotros de estas cositas tan tiernitas Que son los Aranara, que estas, pues, peluchitos de Dendro La verdad sí es una de las cosas más turbias que he visto en mi vida O sea, está muy cerdo, está muy cerdo Sé que uno de ustedes, de los 89 personas que me está viendo en este momento Está buscando en el YouTube Naranja por nosotros de Aranara No, güey, no, cierra eso, güey, ciérralo ahorita Ciérralo, ahí está, ya, ciérralo Eso es, muy bien, muy bien, estoy orgulloso de ti Te quiero mucho, besito en tu culita y nada, a ver esas cochinadas O sea, yo no sé cómo hay gente que le excita ver Aranaras en medio de por nosotros Vivimos en un mundo muy puercoso, viejos sabrosos No puedo, no podemos rescatarlo Yo creo que ya el fin del mundo es más una esperanza que un castigo Entonces, pues, era simplemente para mencionar este video De nuevo, no es un tema súper metagaming o algo súper importante Pero la neta, es la cosa más puercosa que he visto en mi vida Como creador de contenido Bueno, tal vez lo más puercoso es que hagan cosas con estilo FBI Y saben, lo peor de todo es que el por nosotros de los Aranaras Es uno de los por nosotros más vistos a corto plazo de la comunidad de Genshin Impact O sea, que mucha gente lo está consumiendo No sé si está teniendo muchas reproducciones el por nosotros de los Aranara Porque se, digamos, porque es un meme y la gente simplemente por curiosidad lo está viendo ahorita Porque se está haciendo viral en los foros de Estados Unidos y China O tal vez porque, pues sí, tal vez haya mucha gente que sí lo quiera ver Entonces, viejos sabrosos, este es el video más puercoso que he hecho en mi vida Espero nunca volver Espero que la comunidad de Genshin Impact no haga algo más puercoso que esto Entonces, pues, es simplemente esta noticia El por nosotros Aranara ya está Obviamente no les puedo decir en qué plataforma está Pero se pueden imaginar que está en alguna plataforma de esas que te llenan de virus Y hace que te terminen robando tu cuenta de Genshin Impact Así que no entren en eso, viejos sabrosos Y, pues, yo creo que la razón por la cual se hizo el por nosotros de los Aranara Es porque ya pasó el mes de Septiembre Recuerden que Septiembre es el mes del NoFap Entonces yo creo que 30 días de NoFap sí le hizo mucho daño a la comunidad de Genshin Impact Y ahora están viendo, pues, de manera puercosa estas cositas todas tiernitas Estos peluchitos Otra razón por la cual no deben entrar a páginas de R34, si me voy a entender Es porque actualmente se están robando muchas cuentas en Genshin Impact Y muchos creen que una de las cosas que puede permitir que se roben cuentas en Genshin Impact Es que descargues videojuegos piratas Y te metas a páginas de, ya saben Páginas deliciosas, si es que me voy a entender Entonces nada, entrar a esos lugares puercosos Porque si no, pierdes tu cuenta No estoy diciendo, no estoy diciendo Que todos los que le roban sus cuentas Es porque han visto por nosotros Solo digo que si te metes a páginas medio de dudosa procedencia Pueden robarte tu cuenta de Genshin Entonces recuerden, ese FAP te puede salir caro Por venir te perdiste tu cuenta, eh, ahí está También recuerden viejos sabrosos que tenemos el concurso de esculturas y dibujos En el guapísimo Discord de tu tío Streamplay Donde nos podemos hablar de monachinas y ver pues cochinadas ahí Cochinadas bonitas Si quieres participar te vas en la área de eventos Y podrás participar mostrando una fotografía de tu dibujo o de tu escultura Así que les recuerdo viejos sabrosos que lean primero las reglas del concurso Para que puedan participar y ganarse una guapísima bendición lunar En el Discord de tu tío Streamplay El link de mi disco de tío Streamplay estará aquí abajito en este video Terminamos el comercial Así que pues eso es todo, viejos sabrosos No les recomiendo ver ese por nosotros Pero si lo llegas a ver, pues tampoco me digas Porque hoy quiero dormir tranquilo ¿Y tú qué opinas de que la comunidad de Genshin Impact cada día Es la comunidad más puercosa del internet Y del mundo de las monachinas? Escriba aquí en la caja de comentarios Recuerda que tengo un guapísimo canal de gameplays Donde subo los mejores momentos de mis streams Pues hoy vamos a jugar un juego donde vamos a hacer un tiburón A ver, pasamos al tutorial viejos sabrosos A ver de comer deliciosos humanos Estás viendo aquí abajito Tanto el link de mi canal de gameplays Y mi canal de Twitch Para que veas los mejores streams de tu tío Streamplay Por ahora estoy streameando los martes, jueves y domingos en Twitch Nos vemos en la próxima viejos sabrosos Y suscríbete para que ningún ara-nara sea profanado nunca más en la vida Nos vemos en la próxima y un sabrosos Chao